Música Estamos hablando de un concurso que se inició, el concurso del Nibus, que se inició ahora aproximadamente hace dos años, un concurso que ha sido muy peleado por distintas incidencias a lo largo de todo el periodo este que he citado y que finalmente, para ir al grano, finalmente la AMB, tras las distintas incidencias que comentaba, toma la decisión, la propia AMB encabezada por la presidenta Ada Colau, toma la decisión y así lo hace la petición expresa de pedir un informe a la Junta Consultiva de Contratación de la Generalitat, para de alguna manera que ejerza de arbitraje ante el conflicto. El informe ese lo que viene a decir con mucha contundencia es que tiene un vicio de origen el concurso y que por tanto es nulo de pleno derecho. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Cuando ayer los distintos grupos parlamentarios que integran el pleno de la AMB, en las comisiones informativas que hacen ellos previas al próximo pleno de la AMB, que se producirá el martes día 26, ¿cuál es nuestra sorpresa? Cuando por distintos comentarios o filtraciones que nos llegan, los grupos parlamentarios toman la decisión de pasar al pleno, como decía el próximo martes día 26, pasar de alguna manera, para que me entendáis, el inicio de adjudicación a la empresa Alsa. Los trabajadores de TUSAL estamos indignados porque entendemos que con la contundencia que se manifiesta ese informe, lo tenían muy fácil, lo tienen todavía muy fácil, porque no nos regalan nada. Es decir, quiero que quede muy claro, no pedimos que nos regalen nada, solamente que hagan caso al informe que ellos mismos pidieron y que por tanto convoquen un nuevo concurso y que nos veamos en la lucha todas las empresas que quieran presentarse y nosotros como una más. La reivindicación esta y el encierro en el PSC no obedece a ningún reproche concreto al propio PSC, ¿vale? Al PSC como PSC. Podríamos hablar de algunas personas del PSC, pero tampoco lo vamos a hacer. Es decir, obedece a que de los 90 miembros del pleno de la AMB, 33 son del PSC. Por tanto, es una gran mayoría. La lucha va porque la comparativa entre los derechos de los trabajadores, o sea, lo que puede quedar de los derechos de los trabajadores desde el punto de vista de una empresa de economía social como es TUSAL, donde el resultado del trabajo, el beneficio del trabajo no va a parar a los bolsillos del capital. Es una sociedad anónima laboral que lo que hace es políticas como las que acaba de aprobar en la última Junta de Accionistas, que es a todo trabajador que ha generado ese beneficio del trabajo regalarle un paquete de acciones. Es decir, el fruto del trabajo no va al bolsillo del capital. En detrimento de una empresa de la que me merece todos los respetos, pero que no deja de ser una empresa capitalista, que es salsa, que se presenta en una UTE con un 90% de una empresa británica. Y nosotros los temores que tenemos, nosotros desde la representación social y los propios trabajadores, que esto le afecta a 163 familias de los 800 que somos en TUSAL, los temores son, evidentemente, los derechos de los trabajadores. Es decir, nunca van a ser los trabajadores tratados de igual forma en una empresa de economía social como una empresa que viene aquí capital puro y duro y rendimiento y punto. ¡Gracias!